... ... ... ... ... Y ya le gusta el cielo de tu país Aproba, ya te amare Y aquí me brota, bueno, y vuelvo a mi pa' gente Aproba, ya te amare Y yo no respira, prepara como ella Aproba, ya te amare Que se boñita y sigo Aproba, ya te amare Y yo te amare Y como diría la sierra Aproba, ya te amare Y como diría el otro Y como sube el negro Y como diría el otro